Oye, Murida Male, ¿cómo nos está apoyando a esta Lidia con la pérdida de sus hermanos? Pues, de la única forma que se puede, dándole todo el cariño y acompañándola en su proceso, haciéndola consciente de que la queremos y de que tiene toda la libertad de recargarse en nosotros. ¿Están en las guías, presidente, o canceló algunas presentaciones? No, ya dio dos presentaciones. De hecho, estuvimos este fin de semana en San Luis y en Torreón, y en ambas estuvo. ¿Y cómo van los programas de la boda? ¡Increíble! Increíble, ya estamos al 85% de todo lo que se necesita. ¿Se ha retrasado mucho por tiempo nada más? No, en realidad se retrasó una sola vez, porque planeábamos hacerlo antes de verano, y con los ensayos fue imposible, pero ya estamos caminando con la fecha que tenemos. ¿Qué piensas de Shari Cid que no quiso estar en los noventas? ¿Cómo? Shari Cid no quiso estar en los noventas con décadas, ¿por qué Arian no la quiso pagar? Ay, o sea, no soy Shari Cid y no soy Arian, entonces tendrías que preguntarles a ellos sobre las cosas que son de ellos. Oye, entrevistamos a Kalim hace poquito y se dijo, muy contento por tu boda, ¿si va a estar en la boda? ¿Ya se pusieron de acuerdo en la agenda? Porque dijo que era lo complicado de las agendas. Sí, por supuesto, es complicado, las agendas son complicadas, para la fecha que originalmente queríamos, él no hubiera podido estar, pero esta vez sí. Oye, vaya, se han comentado muchas críticas respecto a este compromiso, tu compromiso, imagino que se ríen, yo creo que el amor es amor, pero no faltan las críticas que de repente hacen. No sé, estás enterada tuya, la verdad es que lo único que he recibido sí son good vibes, se lo he agradecido mucho a la gente, sobre todo porque tenemos un perfil en pareja y es increíble de verdad cómo se siente estar y convivir, interactuar en los lives y demás. Yo creo que todo el mundo se siente contento, cualquiera que tenga el corazón limpio se siente contento de ver feliz a una persona, de ver feliz, no verse felices. ¿En la serie cómo va? ¿Avanzando? No se nos un paciente, el proceso para una serie es mucho más largo y complejo de lo que uno se imaginaría, pero vamos, conforme a los pasos que hay que dar, vamos a avanzar. ¿Y van a estar todos los integrantes? ¿Ya van a estar todos? Yo voy a estar, como nos vamos moviendo en individual, no sabría decirte todavía respecto al tema de ARI, si realmente va a pasar. te preguntaba que varios ya fueron y que vamos a dar para mucho para este proyecto no, todavía no esa parte ha estado lenta porque la verdad es que nos hemos enfocado en el inicio de la gira en todo lo que fueron los generales y ahora los primeros conciertos y apenas en estos días ya empezamos a tener algo de respiro así es que unos días en Oaxaca me van a ver pero las relaciones de todos ustedes ahorita con la gira en el escenario, hubo momentos muy emotivos ¿cómo están? después de todo lo que se dijo de problemas de dinero y demás pues es que se dicen muchas cosas pero que se diga no significa que así sean, yo puedo decir que el señor tiene 50 años no sé qué edad tenga, me explico la boca puede decir muchas cosas, la verdad yo creo que no se puede ocultar lo estamos pasando increíble, nos divertimos mucho nos queremos mucho, nos apoyamos en todo la verdad es que cada concierto ha sido una historia única y estoy de verdad impactada de la forma en la que la gente responde no porque estén contentos, no porque respondan bien sino porque realmente hemos logrado no solo la euforia en la que estamos acopulados sino a marcarlos para fuertes en cada una de las experiencias que ha sido en la Ciudad Celestina y sobre todo recientemente lo que te preguntaba ahorita de lo de Lidia lo que se ve pues no se presenta no, si los vimos muy emotivos a todos en el momento tan complicado y tuvo las agallas para subirse al escenario y hacer lo que tenía que hacer ¿por qué se vio muy unido ustedes como grupo? sí, volvemos a lo mismo lo que se ve la verdad es que ni se juzgan, ni se sienten ni se preguntan la verdad siempre se refleja y somos un equipo, somos un grupo no podríamos trabajar de otra manera estamos disfrutando mucho lo que es la gira y por supuesto en el camino nos encontramos con cosas de todos los colores una se casa, otra se pierna pérdida y así en el camino vamos a ir teniendo diferentes historias como todos los humanos pero en todas ellas como siempre ha sido hasta ahora pues nos vamos acompañando claro, y después de Mariana si no me equivoco fuera que se leó positiva a COVID ya está todo bien en la producción no se desesperen con los meet and greet sí, hemos sido eso sí muy cautelosos respecto a la gente que pasa a tomarse foto antes del concierto es muy contada solo se trata de los ganadores de las radios y los patrocinadores que participan pero fuera de eso literal ni la familia ni los amigos, nadie precisamente para mantener el margen lo más pequeño posible de que pudiera haber encontrado pero todo perfecto muchas gracias esperamos la invitación a la boda para ver que lindo nada más a lo linda que va a estar pero la vas a vender posibles y vital no es mi estilo no es mi estilo venderla la verdad es que ya saben como llevo yo mi vida es algo pues que vivo de forma muy privada pero por supuesto que les voy a compartir momentos y les voy a compartir pues todo lo que pueda estuvimos el día de Tomaite Perroni nos comentaba que utilizó cuatro vestidos ¿cuándo vas a utilizar? de momento tengo dos de momento tengo dos no he pensado en más pero no hemos terminado con todos los preparativos así es que tampoco me sorprende perfecto muchas gracias gracias buen viaje bueno 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 bueno